Muy bien, muy buen día a todos y a todas. En nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación, le damos a todos la más cordial bienvenida al 35º Simposio Internacional SOMESE. Vamos a dar las recomendaciones para las presentaciones de los trabajos. ¿Cuáles son las presentaciones de los trabajos? Si lo necesitan, pues pueden compartir pantalla y pueden colocar alguna presentación para poder dar la explicación de su ponencia. Después de estos cinco minutos, pues pasaremos a la parte del análisis, intercambio de ideas, preguntas, respuestas entre los asistentes. Y posteriormente, pues continuaremos con el siguiente trabajo. Entonces, el primer artículo que vamos a presentar es la ponencia de seguir las huellas digitales de estudiantes del sistema Universidad Abierta para favorecer la autorregulación del aprendizaje. Este, que presenta la doctora María Abigail Sánchez Ramírez. Bienvenida, doctora. Este espacio es suyo. Adelante. Doctora, su micrófono parece que lo tiene deshabilitado. Ya, ahí, ahí, la verdad, ya. Adelante, adelante. ¿Pueden ver la pantalla? Listo, se está presentando. Perfecto, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues, buenos días a todas, a todos. No sé si, si, si ven mi pantalla, pero me dicen que sí. ¿Sí, sí la pueden ver? Sí. Sí, sí se ve, sí se ve. Adelante, adelante. Completa o la ventana del navegador puede que se produzca un efecto espejo. Me está presentando para todos. Sí, nada más que me, yo, yo no la veo. Es que es lo que pasa, bueno, este, me está marcando aquí un, un algo raro. No sé si ustedes lo ven, pero no me deja. Estamos viendo su primera diapositiva, este, maestra. Sí, nada más que yo no la puedo manipular. Eso es lo que. Ah, sí, ese es el problema. Ajá, no, 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 no la, no la puedo manipular. A ver si, este, si la puedo, si la puedo ver aquí. Sí, 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 sí. Es que no, no sé si ustedes la, ya vean la presentación, ¿ya? Sí, se ve muy bien. Ok, bueno, voy a empezar así por el tiempo. Este, bueno, la, la, como bien nos, nos comentó Víctor, es, es seguir las huellas digitales de los estudiantes del sistema de universidad abierta. Para favorecer la autorregulación. Entre las, entre las muchas cosas que, que nosotros hemos trabajado, es, como bien nos decía también el ponente que, que nos antecedieron las conferencias. Se han tratado de implementar muchas cosas de la analítica del aprendizaje, pero desafortunadamente es, lo único que ha generado es muchísima información, muchos datos, muchos números, pero nada de eso realmente, este, ha ayudado a, 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 a beneficio para los estudiantes, para un apoyo. Entonces, bueno, la propuesta en este trabajo de investigación es que, es que tomemos como base un modelo de autorregulación del aprendizaje. En este caso, conjuntando las analíticas del, del aprendizaje y, y la mediación, tanto tecnológica de comunicación, la pedagógica, la didáctica, la cognitiva, podamos, este, avanzar en esta, en esta, en esta propuesta. Lo que nosotros queremos es que, con base, y tomando en consideración todas estas propiedades que tiene hoy Moodle sobre las analíticas del aprendizaje, pues, se pretende analizar el comportamiento de los estudiantes, en este, específicamente para los estudiantes de la licenciatura en psicología del SUA, y, este, seguir sus huellas digitales. Entonces, ¿qué se pretende con la analítica? Pues, saber qué pasó, qué, por qué pasó, qué hacer para mejorar y qué pasará después, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos la analítica como un sistema de mediación, de recolección, de análisis, de presentación de datos sobre los estudiantes, nosotros podemos dar ese seguimiento. Sin embargo, como les comentaba, necesitamos forzosamente, este, trabajar con base en un modelo de autorregulación que, que es, hay una infinidad de modelos propuestas por, principalmente, por ejemplo, Zimmerman, que es uno de los autores base de la autorregulación. Sin embargo, haciendo esa búsqueda de los modelos de autorregulación, nos encontramos con, con un modelo de, 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 que justamente representa cómo se trabaja en Moodle, ¿sí? Pues, pues, a través de tareas, con ciertos productos, hay una retroalimentación y, este, se, se definen, establecen fechas, actividades, productos que pueden entregar los, los estudiantes y, este, y, y, y se registra la tarea, ¿no? Al final, para otorgarles una calificación. Sin embargo, este, este, este es, este es uno de los modelos que encontramos que representa más o menos cómo trabaja en Moodle, considerando que la autorregulación es justamente un, un elemento que, que, que es individual, que desarrolla el, el, en este caso, el estudiante, el individuo, para poder, este, autorregularse, tanto en cuestión emocional, cognitiva, de, 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 de información y demás. El mismo autor ha ido evolucionando sus diferentes modelos de autorregulación y resulta que, que, que ya después, junto con Hardwin, presenta otro modelo también que representa más o menos la misma forma en cómo se trabaja en este, en, en Moodle, pero ya establece otro modelo. Otros elementos que, 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 que requerimos, ¿no? Como, como, como esa disposición, esas, esas creencias que tiene cada uno de los estudiantes, los factores motivacionales que también tienen que ver con la autorregulación y, este, en los conocimientos que tienen y principalmente a los estudiantes del SUA que son estudiantes que se integran al sistema, que ya muchos de ellos tienen otra formación o dejaron muchos años de estudiar y se integran a la licenciatura. Entonces, toda esa experiencia y conocimientos que ellos tienen también deben ser considerados, ¿para qué? Para que les quede clara la tarea que van a realizar dentro, en este caso, la plataforma Moodle. Al momento de conjuntar con la, con la, con la, con las, con las herramientas que hoy tiene Moodle para, 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 que sirven para la analítica del aprendizaje, pues resulta con que nos encontramos que, que podemos llevar a cabo un monitoreo, un control, un seguimiento con diferentes, este, recursos, ¿no? Hoy, 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 afortunadamente tenemos una, una infinidad de productos que pueden servir y que fue lo que vivimos ahora con la pandemia de, de utilizar una diversidad de recursos. Sin embargo, nos dimos cuenta que no fue suficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fuimos muy claros en las especificaciones de la tarea, a lo mejor no establecimos, este, actividades que les propusieran y que para ellos significara un reto. A lo mejor no se fomentó el trabajo colaborativo, no se llevó a la reflexión, no se desarrollaron proyectos como tal, sino nada más se les pidieron productos y con eso se les evalúa. Bueno, pues nosotros, la invitación y la propuesta es justamente que se medie en esta cuestión de mediación, no nada más es medir, sino en cuestión de intervenir con una diversidad de recursos, incluida la analítica, que nos sirva para ir haciendo un acompañamiento para que realmente se logre, y me regreso al modelo de autorregulación que nosotros estamos proponiendo. Entonces, bueno, la invitación es esa, sin embargo, pues el objetivo es lograr que el estudiante sea autorregulado. ¿Qué significa? Pues que tenga un conocimiento sobre sus capacidades, sus emociones, y cómo esa información que está recibiendo le puede ser útil en su contexto, para que no nada más se lleve a resolver una tarea, sino que realmente se vayan solucionando situaciones en su vida real, pero que a la vez le ayuda a desarrollar estrategias que le permitan analizar cómo llevó a cabo la tarea, cómo la puede mejorar, pero con ese acompañamiento, con ese acompañamiento, con esa retroalimentación que los ayude a desenvolverse en estos ambientes de aprendizaje. Bueno, pues, brevemente, y ahorita voy a checar lo del video para que lo puedan ver, aquí tengo, les muestro algunas referencias. Gracias. No, 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 no. No, como era, este, la presentación, pero bueno, espero que sí, se haya visto. Sí, muy bien, muchísimas gracias, doctora. Sí, la presentación se apreció muy bien. Yo no la pude manipular, pero bueno, la pude manipular desde fuera. Ah, muy bien, muy bien, qué bueno. Sí, sí, se vio muy bien, doctora. Bueno, muchas gracias. a usted. Bueno, hay comentarios, preguntas, este, hacia el trabajo que nos expuso la doctora. Yo sí tengo una pregunta, doctora Abigail. Este proyecto de huellas digitales, bueno, yo lo conocí en la CUAED. ¿Los resultados de esta analítica se comparten con los profesores que de alguna forma retroalimentaron esta parte del proyecto o cómo es que podría impactar a una mejor práctica y pues que si ellos tuvieran estos resultados? Sí, aquí, aquí es, está ahorita todavía en una fase de pilotaje porque la intención, y ha sido muy difícil entrar con este proyecto de analíticas, porque, o sea, yo estoy desarrollando este proyecto y a la vez pertenezco a una, a una coordinación que específicamente se enfoca a lo de analíticas. Ha sido muy difícil entrar a las facultades para que se implementen las analíticas. Sin embargo, desde el proyecto lo que estamos haciendo es que tenemos ahorita tres docentes que están implementando, que nos proporcionan la información respecto a qué tipo de informes pueden, le pueden ser útiles y, por ejemplo, uno de los informes que se pueden generar es el acceso a las actividades y los días incluso que accesaron a esas actividades, el tiempo que les llevó a realizar las actividades, y eso permite a que el docente sepa, por ejemplo, si ciertos días son y ciertos horarios en los que entran las actividades, entonces proporcionar, ser más flexible en, por ejemplo, en poner determinados horarios en donde ya sabemos que abarca hasta la noche, porque muchos ponen hasta las tres de la tarde, pero la mayoría de los estudiantes, de acuerdo a los informes que nos sacan la propia analítica, resulta con que trabajan de las ocho hasta la madrugada. Entonces, eso es un ejemplo, pero, por ejemplo, también podemos ver cuánto tiempo duraron en la actividad. Ah, bueno, pues resulta con que el maestro pregunta a los estudiantes qué fue lo que pasó, por qué duraron tan poco tiempo, y entonces los estudiantes dicen, bueno, es que yo lo descargué porque en el trabajo lo leo en el celular. Ah, bueno, ya sabemos que sí leen el recurso proporcionado. Por ejemplo, en el caso de la mediación cognitiva, en donde nosotros sugerimos a los docentes que no nada más proporcionen un tipo de recursos, sino que proporcionen una diversidad de recursos, porque, por ejemplo, muchas veces les dicen, yo te comparto el archivo, pero como pueden ver, muchas veces no lo pueden ver los alumnos que están viendo la sesión en Zoom, no pueden descargar el archivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, detalles de ese tipo pueden servir y sirven para el docente, pero ese es un problema muy grave el que tenemos, que no es tan fácil que lo acepten, porque significa más trabajo también. Se necesita también mucha reflexión sobre los informes y los resultados que se tienen. Por eso, estas cuatro preguntas de qué pasó, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué nadie entró? De por sí en el sistema de universidad abierta entran muy pocos estudiantes a las asignaturas y luego se reduce aún más los que la concluyen exitosamente. Entonces, tenemos un problema serio ahí. Necesitamos que el docente reflexione sobre estos gráficos, estos informes y entonces establezca la forma en cómo puede apoyarlos y también acompañarlos, porque otro problema que tenemos es que la retroalimentación que se da es muy tardía. ¿Qué significa? Que el docente, pues, suben los estudiantes la tarea, pero no reciben retroalimentación inmediata o por lo menos lo más pronto posible. Y eso también es otro problema, ¿no? Pero hay una serie, por eso en el modelo de autorregulación del contexto es fundamental. Necesitamos, y que es una invitación que se ha hecho a los docentes, necesitan conocer el contexto de los estudiantes para que realmente puedan saber cómo los van a apoyar. Una forma de conocer su situación es a través de la analítica, pero otra forma es a través de esta mediación de comunicación que deben tener, porque si no, entonces, solamente basarnos en los gráficos no puede ser. O sea, y lo peor de todo es que la analítica saca una infinidad de información, números, gráficos, saca todo, pero no, el docente debe ser lo suficientemente hábil, pero también precisar cuáles son los informes que necesitan, ¿sí? De acuerdo a las problemáticas que se presenten en cada uno de sus grupos. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Josefina. ¿Alguien más quiere realizar algún comentario? Yo. ¿Alguna pregunta? Adelante, Yaremi. Justamente, toda esta información que se obtiene a partir de la analítica, pues nos lleva a la toma de decisiones. ¿Cuáles han sido las principales acciones, ¿no?, que a partir de los resultados que se han tenido, se han implementado para favorecer el aprendizaje y estas mediaciones? Una de las grandes beneficios que ha traído toda esta información es el saber, por ejemplo, el saber los horarios es fundamental. Porque, les digo, los maestros dicen, bueno, yo tengo mi clase a las 8 de la mañana, más tardar a las 3 califico y ya yo me dedico, porque también hay algo real. Muchos de los docentes que imparten asignaturas son por hora, bueno, por hora de la clase, por hora de la terminatura, ¿no? Entonces, ellos no disponen de todo el tiempo para estar monitoreando el avance de sus estudiantes. Una invitación que se le hace a los docentes es que monitoren cómo van los avances de sus estudiantes. ¿Qué se ha establecido con esto? El que el docente establece una comunicación, ¿saben qué? Voy a modificar el horario de entrega. Hoy es hasta las 11.59, que es muy común que se pongan, por ejemplo, ¿no? Pero, todavía aún mejor, que establece comunicación. Para el estudiante SUA, el que el docente establezca comunicación con él, de decir, ah, o sea, si alguien ya se dio cuenta, que yo no puedo en el horario de la mañana, ¿sí? Entonces, para él significa mucho, para el estudiante SUA. ¿Por qué? Porque se siente comprendido, se siente escuchado, aunque no precisamente se establezca. Sin embargo, el diálogo académico también es fundamental. Una de las actividades, por ejemplo, cuando se ve un gráfico en donde las actividades, se ve que no entró a la actividad, el entablar una comunicación, oye, ¿qué problema tienes para esta actividad? Porque he visto que no has entrado o no la has hecho. Entonces, esa comunicación, se ha enriquecido la comunicación, pero todavía nos falta el apoyo para favorecer la cognición. ¿Qué significa? Que no se abren foros, no se abren espacios de interacción, no se establecen proyectos que se relacionen con la realidad o con su futura formación o desempeño profesional. Entonces, falta ahí. Pero, sin embargo, se van dando avances importantes precisamente por el tipo de estudiantes que tenemos en el sistema de universidad, que muchos de ellos van caminando solos. Y eso es lo que nosotros no queremos, que se sientan solos, porque incluso una de las de lo que han externado es que no se sienten parte de la universidad. Entonces, la intención es empezar. Ya se ganó un punto con establecer comunicación. Ahora nos falta apoyar la parte cognitiva. Muchísimas gracias, doctora Yareni, por las participaciones. Muy bien, vamos a dar seguimiento a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es el aprendizaje de las ciencias básicas mediante el uso de tecnología y modelos experimentales. Se presenta la profesora Lorena Mendoza Guzmán. La profesora Lorena, está por aquí. Creo que sí, pero ahí está. Perdón, sí, claro. Adelante, adelante. Sí. Bueno, aquí nada más vamos a hacer un cambio. Presentamos con el maestro Juan Adolfo. Me va a ayudar a favor de presentar y apoyarme, porque he tenido unos pequeños problemitas de colección. Adelante, adelante. Adelante, maestro Juan Adolfo. Sí. Bueno, buenos días a todos. Por aquí está la presentación. No sé si le alcancen a ver. Listo, ya la vemos. Listo. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Nosotros somos los, pues igual compañeros de docencia de los que estamos por aquí en este congreso, que nos gusta mucho la tecnología. Y básicamente este proyecto nace a partir del hecho de que, pues en muchas áreas del conocimiento, y sobre todo también en niveles medio superior y superior, se enfoca el aprendizaje de la matemática desde un punto de vista en el que se privilegia en muchos casos lo que es las ecuaciones, el dominio de fórmulas, inclusive desde la secundaria. Entonces, eso como que da cierto tipo de formas de pensar acerca de las asignaturas. Y entonces nos dijimos, bueno, ¿cómo lograr que los estudiantes pues traten de cambiar su forma de pensar acerca de la matemática? Porque pues comúnmente llega el profesor y con las ecuaciones, ¿no? Pero pues a lo mejor el alumno, pues bueno, ¿de dónde sacó la X? O esa ecuación, pues ¿de dónde la sacó? ¿Por qué? O ¿de dónde viene? Preguntas muy básicas que desde niveles, pues básicos se tienen. Y entonces, el objetivo de esta investigación fue lograr que los estudiantes, en el contexto de lo que es el aprendizaje, pues por descubrimiento y también con un enfoque que se le llama planteamiento de situaciones didácticas en el área de la matemática educativa, se planteó que los estudiantes no trabajen ya ecuaciones predefinidas en donde el profesor llegue con la ecuación, sino que, bueno, la realidad es de que en cualquier área de conocimiento, si ya de analizarse alguna situación, algún problema, pues no te van a dar las ecuaciones. Tú tienes que buscar información, tú tienes que buscar datos gráficas y entonces a partir de esa información interpretar qué está pasando. Y no solo interpretar, sino también ver cómo esos datos, esas variables están involucradas en el problema. Entonces, ya de algunos años atrás, nos hemos dado cuenta que cuando al alumno se le cambia este enfoque, pues ahora como que se encuentra, bueno, a ver, dime la ecuación. No, ¿sabes qué? A ver, aquí está una situación, aquí está un problema y tú tienes que ver qué variables están involucradas. Entonces, básicamente se plantearon tres problemitas así como muy sencillos. Se utilizan sensores, calculadoras, calculadoras, graficadoras, que tienen modelos algebraicos CAS, algunos con aplicaciones móviles para que el objetivo es que los alumnos obtengan información numérica. Y ya sea que ellos, por medio de una aplicación móvil o por medio de los datos de la calculadora, ellos obtengan sus gráficas, porque sí saben graficar. Solamente que, pues, si el profesor siempre usa la X y la Y y lo saca uno del contexto, entonces ahora, pues, ¿qué tiene que hacer el alumno? Ah, bueno, en la realidad es que X y Y no existen. En la realidad y en la vida existen otras variables. Entonces, los problemitas que le pusimos es poner a calentar agua en un recipiente y medir la temperatura en relación al tiempo transcurrido. Entonces, a ellos van viendo, ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ah, usar un termómetro, ver qué sucede con la temperatura. Si una variable que es el tiempo se incrementa, ¿qué le pasa a la temperatura? Y no solo eso, ¿qué tan rápido cambia la temperatura? Entonces, ese fue uno de los problemas o retos o desafíos. Otro fue el poner un resorte y luego íbamos colgando pesas de 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos, 50 gramos, y íbamos viendo cómo aumentaba la longitud del resorte. Y entonces también, ¿qué tan rápido aumentaba la longitud en función del peso? Y entonces, pues, los alumnos ya iban viendo como, ah, bueno, pues yo tengo que ver cuáles son las variables que están involucradas. Y entonces, con esos datos, que eran fáciles de obtener, después iban y tabulaban, ya sea en Excel, una aplicación móvil, o inclusive en plano cartesiano, ¿no? Este, y obtenían su ecuación. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas, las ventajas era que, pues, el estudiante obtenía sus propias ecuaciones. Obviamente no todos, este, lograron los modelos algebraicos, pero sí pudieron apoyarse de la tecnología para transitar desde la parte numérica, algebraica y gráfica. Es decir, tener un aprendizaje holístico. Claro, esto no del todo fue como, pues, una panacea, un paradigma completamente de, como le llaman, de quiebre. ¿Por qué? Porque los alumnos están acostumbrados a que el profesor llegue con datos, información. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se obtuvo? Que los estudiantes pudieron relacionar ecuaciones con problemas reales y utilizar lo que viene siendo la tecnología. Óptimo es un porcentaje, ¿no? 40%, se les dificultó relacionar variables, pero la mayoría sí pudo tabular datos. Bueno, entonces, pues, ese sería nuestro de las aportaciones que obtuvimos en esta, en esta investigación que hicimos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Juan Adolfo. Muy bien, abrimos los comentarios y preguntas al trabajo del profesor. Yo, una pregunta, este, ¿qué tipo de herramientas utilizan? ¿Qué software aplican? Se empieza, se empieza, se empieza. Ah, este, eso lo dejamos, este, a, pues, elegir del alumno. Porque algunos, por ejemplo, les dicen, a ver, tú descargate una aplicación móvil si tienes teléfono. Sí. Otros no, pues, así a mí se me facilita Excel. No tiene unas pequeñas aplicaciones. Entonces, ellos podían elegir. Lo importante era que ellos transitaran desde la parte numérica a la parte gráfica. Y de la parte gráfica, que es como la parte un poquito más, digamos, que requiere más nivel de cognición, a la parte algebraica, obtener modelos matemáticos. Entonces, eso fue como más a elección de ellos. Lo importante era que ellos utilizaran la tecnología y que pudieran, este, como tener la iniciativa para poder manejar datos, manipularlos, interpretarlos. Porque, pues, sí nos hemos dado cuenta que los alumnos esperan que uno les dé las ecuaciones, ¿no? Y, pues, eso a nivel, inclusive, es universitarios. Por ejemplo, llegan al área de, no sé, cualquier área, ¿no? Inclusive psicología, ¿no? En donde hay métricas, hay mediciones. Y entonces, tienen ellos que interpretar. Para ello, pues, no servirían de mucho si ellos tienen ecuaciones, pero no obtienen información que les permita transitar de la parte matemática al lenguaje de la vida cotidiana, o sea, situaciones reales. Gracias. No sé si eso, este, puedo contestar la pregunta. Sí, gracias. Profesor Juan Adolfo, bueno, en cuanto al software ya nos comentó que los estudiantes se lesionaban, ¿no? Pero, a final de cuentas, ¿hubo alguna aplicación que en promedio los estudiantes utilizaban? Por ejemplo, no sé, Excel me dice que lo usaban algunos. Algunos utilizaban algún simulador, este, porque también depende del dispositivo que tuvieran, ¿no? La parte de uso y aplicación. Esa sería una pregunta. Y la otra es, si han evaluado de alguna forma el rendimiento escolar en cuanto a haber utilizado esta metodología. Y si ha impactado en el aprendizaje de los estudiantes. Sí, de hecho, hemos visto que sí mejora el aprendizaje del estudiante, pero es un poco más, este, lento. ¿Por qué razón? Porque, en cierta forma, se le obliga al estudiante a analizar datos. Entonces, esos datos, este, por ejemplo, lo que nos pasó, este, es de que muchos de ellos, como, algunos problemas son, le llaman modelos lineales, pues, trataban de ajustar esos problemas a modelos lineales. Por ejemplo, este, casos en donde un problema era de tipo periódico, trataban de ajustarlo, este, como una serie de gráficas que no correspondían a lo que era, este, pues, realmente una función periódica. Por ejemplo, también los pusimos a una botella de agua, que le hacían un orificio a la parte inferior y que saliera el agua. Y trataron de ajustar los datos a una función lineal decreciente. Entonces, este, como que están muy acostumbrados a manejar problemas lineales. Eso es lo que nos dimos cuenta. Entonces, esa parte, este, pues, cuesta un trabajo, como, sacarlos de ese contexto. ¿Por qué? Porque muchos del problema realmente no son lineales, ¿no? Este, y entonces, el enfoque de esta metodología trata de que el alumno no necesariamente logre el objetivo de obtener una ecuación, sino analizar datos. Esa parte es fundamental. Porque una de las bases de lo que es el álgebra es poder saber cómo manejar la información numérica al estudiante. Porque, no sé, creo que alguna vez a los estudiantes, alguna vez cuando lo fuimos, dicen, bueno, la X, la X es uno, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado eso, ¿no? Le digo, no, la X no vale uno, la X es X. Que tú le puedes asignar un valor de uno a la X, esa es otra cosa. Pero como que están muy acostumbrados a que, este, no transitar de la parte numérica a la parte algebraica. Entonces, eso es, este, una parte cognitiva que, que sí es muy lenta. Entonces, estamos en proceso de, de cambiar esa parte de, de los estudiantes de la iniciativa, ¿no? De no darle las ecuaciones. Claro, este, está como muy arraigado, ¿no? Porque, como ya dijeron también la doctora que me presidió, como que a veces el profesorado está muy como, este, pues llega en el pizarrón. No quiero decir que es en todos los casos, pero algo muy abstracto, muy conceptual. Y en donde el alumno dice, bueno, pues eso es donde voy a aplicar, ¿no? Eso es donde lo uso. A ver, porque a mí no hay problema de biología, de economía, biología, medicina, ¿no? Y sabemos que en todas las áreas se aplica, ¿no? Entonces, no lo vemos nosotros ya, este, como que la matemática sea un fin, sino más bien una herramienta, al igual que tecnología, una herramienta, un medio, para que el alumno alcance otras competencias. Que es básicamente, pues lo que se busca, esa transversalidad, en mucho, y sobre todo porque en las escuelas superiores, también a nivel medio superior, se les deja lo que son los proyectos integradores. Entonces, ¿cómo integrar esa parte de la matemática con un problema? Pues ir poco a poco, pues promoviendo la iniciativa de los estudiantes, ¿no? Sacarlo de ese contexto de X y Y, ¿no? Eso es lo que busca. Con las herramientas que ellos quieran. Tecnología hay mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Juan Adolfo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el profesor? Bueno, primero que nada, felicitarles porque de verdad creo que es una lucha que se tiene con las matemáticas, ¿no? Pasar incluso del papel y lápiz a hacer uso de algún otro software de apoyo también es complicado. Pero también sigue siendo algo que, como dice X y Y, Z, lo que sea, aterrizarlo en una aplicación real, creo que eso es algo fundamental y mi reconocimiento para su proyecto. La pregunta es, hoy que tuvimos todo este periodo de pandemia, uno de los datos y de los resultados que se han obtenido es que ha habido un serio retroceso en la parte conceptual, ¿no? ¿Con qué problemas ustedes se han encontrado? Porque alguien no sabe ni siquiera qué valor puede tomar X o qué valor puede tomar Y, o sea, estamos todavía en lo básico de lo básico. ¿Con qué problemas se han encontrado ustedes? De eso básico que ustedes trabajan. Sí, de hecho, pues nosotros elaboramos en instituciones, bueno, la compañía trabaja en nivel superior, yo trabajo en nivel medio superior y también superior, tanto en nivel presencial como en modelo e-learning. De hecho, pues fui durante muchos años profesor. Iba a preguntar también, pues la felicito a la doctora Abigail, trabajé para el bachillerato de la UNAM como 10 años. Entonces, es bueno compartir lo de la analítica que comentó usted, porque yo lo que estamos haciendo es que, pues básicamente hubo un retroceso muy grande. Entonces, ¿qué hemos hecho? Generar material didáctico en video como esos, por ejemplo, les ponemos una botellita en donde les ponemos los datos, ellos van viendo cómo esos datos se van graficando, los subimos, por ejemplo, a YouTube, y entonces cuando los estudiantes tengan esa posibilidad, pues lo hacemos del dominio público, porque pues también entendemos que no todos a veces tienen esa oportunidad de tener la computadora en su casa, a veces pueden ir a la escuela, pero pues no tienen el teléfono o no tienen el Excel, no tienen la herramienta, pero, como ya decía, la herramienta y la tecnología solamente es un medio. El alumno puede utilizar el que él quiera como herramienta para poder hacer ese análisis. Entonces, tratamos nosotros de subir ese material didáctico en forma de video, y prácticamente, pues, si no es posible eliminar esas X y Y, sí decir que esa es solamente una parte para poder saber que un problema se puede graficar en el plano cartesiano, pero que la X y Y como tales no existen en la realidad. Tú tienes que poner tus datos, tú tienes que poner, no sé, hay otras variables, este, dinero, tiempo, masa, densidad, temperaturas, este, muchas cosas, ¿no? Entonces, él tiene que saber cómo relacionar esas variables, independientemente si su tecnología es muy buena o no, porque también hay otra cosa. Si los alumnos tienen en su alcance la tecnología, este, también hay que entender que muchos de los problemas, por ejemplo, en lo que se le conoce problemas de regresión, pues, no, ni siquiera a nivel licenciatura en algunos problemas académicos no lo manejan. Casi muchos se ajustan a modelos lineales. Entonces, también tenemos que entender que muchos de los problemas son, por ejemplo, son exponenciales, decrecientes, son periódicos, ¿no? En el área de economía son recesiones, este, muchos tipos de problemas que el alumno, si tiene esa, como, parte de análisis, pues, realmente no importa qué datos tenga, él podrá saber cómo poder, este, ir viendo cuáles son las variables, porque le cuesta mucho a ver cuál es la variable dependiente, y cuál es la independiente, y por qué esta depende de la otra. A ver, ¿y está seguro que esta depende de la otra? A ver, ahora, qué bueno que llegues a tu modelo algebraico, a tu modelo matemático. Ahora, ¿ese modelo matemático realmente representa el problema que tú estás analizando? Ah, esa es otra parte, ¿no? Porque, entonces, ah, sí me da la ecuación, ah, entonces, que se pone como, que se ven muy felices porque dicen, ah, mira, si yo le pongo estos datos, sí, la ecuación sí responde a los datos que obtuve en mi tabla, ¿no? Entonces, eso como que, siento yo que, pues, en la psicología le llaman la metacognición, ¿no? Eso me parece como más fundamental que el alumno trabaje más ecuaciones y más cosas que cualquier otro, este, número de manipulación de información algebraica. ¿Por qué? No quiero decir que no sea importante, pero el alumno, por ejemplo, va y mete en un programa, este, X software y le da la derivada, le da la ecuación y eso no es importante. Si yo le hago un alumno a un examen, puede usar su teléfono y el problema no es ese, pues, va y consulta la, este, la información. Ah, pero el problema es que el X software no te va a analizar los datos, él te va a dar los resultados de acuerdo a los datos que tú pongas y tú tienes que saber qué interpretar de eso, él no te va a decir si estás bien o no. Esa es básicamente la información. Este, gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, profesor Juan Adolfo, doctor Abigail. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente trabajo. La ponencia es proyectos de intervención STEM para el complemento de asignaturas básicas en el marco curricular común de educación media superior. Presenta el profesor Alberto Hugo Parraguirre Covarrubias. Adelante, profesor Alberto. Profesor Alberto. Listo, está presentando, profesor. Listo, ya se ve la pantalla de su equipo. Ok. ¿Ahí ya se escucha bien? Listo, lo escuchamos muy bien. Ok, muy amable. Bien, el proyecto de intervención STEM para el complemento de las asignaturas básicas en el marco curricular común de educación media superior por mis compañeros Eréndida, Ileana, Norma Fernández. Quiero mencionar que desde septiembre del 2020, en el Centro de Actualización Docente, en el Centro Nacional, se capacitó a 10 generaciones sobre un diplomado de transversalidad de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, STEM, en la media superior. El Senat cubre únicamente a lo que son CECITES y DEGETI, en los cuales se capacitaron 101 docentes y 217 de DEGETI, tomando un total de 317 participantes. A nivel nacional, esta es la distribución de cómo quedaron capacitados en cada uno de los estados, la cobertura que hubo del diplomado y que, bueno, veamos que Veracruz es el que tiene más docentes capacitados. Para esto, lo que viene siendo el diplomado, tiene una o comprende una metodología aplicable que estructura conceptos de transversalidad y transdisciplinariedad, el cual, a partir de objetivos comunes y habilidades compartidas, pues abarca aspectos que conforman lo emocional, lo físico, lo ético, lo artístico, lo científico y lo tecnológico. Para esto, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, en el acuerdo del 17 de agosto del 2022, que habla sobre la implementación o establecer el marco curricular común de la educación media superior, trabaja lo que es el diamante del conocimiento, en el cual viene lo que son las áreas de ciencias experimentales y tecnología, lo que son ciencias sociales y humanidades. Y, aparte, lo que viene siendo los recursos sociocognitivos, que son pensamiento matemático, lengua y comunicación, conciencia histórica y cultura digital. Además de esto, el currículum ampliado, que comprende las habilidades socioemocionales, que comprende lo que es responsabilidad social, bienestar emocional afectivo, integridad física corporal. Para esto, se hizo, de esa cantidad de 317 docentes, se hizo una relación, una correlación entre los docentes que participaron y sus áreas de trabajo en media superior, con respecto al nuevo marco curricular común. Y, bueno, aquí nos muestra la capacitación, que en pensamiento matemático hay una cobertura de 95 docentes, 37 en comunicación, 2 en conciencia histórica, 66 en cultura digital, 18 en humanidades, 3 en ciencias sociales y 85 en ciencias naturales y experimentales y tecnología. Esto es haciendo una relación de cómo se vería estos docentes, que actualmente estamos bajo otro esquema de áreas, contra lo que ya en un momento dado a futuro vamos a necesitar para la implementación del marco curricular común. Realmente, en dos subsistemas, pues son pocos docentes los capacitados. Sin embargo, la función del Centro Nacional de Actualización Docente, pues bueno, es generar esas iniciativas que a futuro nos permitan implementar esta herramienta o este marco curricular común. Algunos de estos participantes de diversas disciplinas, pues consideraron en lo que viene siendo el STEAM, pues el desarrollo de proyectos transversales, aplicando la transdisciplinariedad. Para esto, también existe otro elemento importante que vienen siendo los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, los proyectos realmente es necesario que estén bajo una problemática contextualizada, que tengan o que atiendan ámbitos relacionados con situaciones que impactan a la humanidad, ya que esto va a fomentar en el estudiantado, pues el interés y que esto ya no sea por disciplinas, ¿no? Solamente los de Ciencias Naturales trabajan su área, no, sino que en toda exista un desarrollo colegiado entre distintas disciplinas y esto obedece a que la planeación y la organización de la transversalidad para que esto genere lo que vienen siendo proyectos entre varias disciplinas. Por ejemplo, este es un proyecto con relación de temperatura y estrés, en donde participó una maestra que imparte le oye, otro que imparte cálculo, otro que imparte biología, otro que es de economía y uno de química. Para esto, los proyectos pueden ser en el aula, proyectos en la escuela y proyectos en tu comunidad. Otro segundo proyecto, que es monitoreo de temperatura en el análisis de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos un docente de matemáticas, uno de biología, uno de química y atiende al objetivo de desarrollo sostenible, el 13, que es acción por el clima. Estos son los docentes y también un simulador de calorías, que bueno, de igual forma entre varias disciplinas, apoyados en recursos tecnológicos como tarjetas Arduino, cosas elementales que la curva de aprendizaje para aplicar electrónica no es tan amplia como antes se hacía. Es decir, es menor lo aplicable o lo requerido para poder comprobar o desarrollar ciertas mediciones con sensores que existen hoy día, que facilitan las cosas. Este es otro ejemplo, velando por la vida, un sensor de flujo de agua, que también está un maestro que imparte la materia de cálculo integral, matemáticas aplicada y ofimática. Otro que es un aerogenerador eólico como alternativa para la generación de energía, en donde pues aparte de esto son proyectos que buscan también reutilizar materiales pues desechos, tapas de botecitos o cosas que no resulten también caras para el alumno, aplicando herramientas como el EnBlock, que es una herramienta para programar en forma gráfica, donde de igual manera se pretende que esto no necesites tú tener esa curva de aprendizaje para poder desarrollar programas y que de alguna forma te facilitan a través de gráficas, a través de bloques, hacer una lectura de una tarjeta electrónica que bueno, obviamente le va a permitir al alumno hacer más atractivo el conocimiento, acercarlo hacia estas herramientas. Esto que ven aquí es parte de lo que es el marco curricular común, donde establece lo que vienen siendo las habilidades socioemocionales en proyectos que debemos de ver que el alumno, lejos de que apliquen un conocimiento matemático o cuestiones de ciencias naturales, pues también se fijen en su entorno, que tengan una responsabilidad social y un bienestar emocional afectivo. También el triángulo de lo que viene siendo la parte de los recursos sociocognitivos, por ahí comentaban de las matemáticas como un medio y realmente lo que viene siendo las matemáticas, lenguaje y comunicación, conciencia histórica y cultura digital, vienen siendo proveedores de herramientas para que se atienda a las áreas del conocimiento que son ciencias naturales experimentales, humanidades y ciencias sociales. Para ello, pues bueno, nuestros alumnos hoy día son nativos digitales, el docente debe de estar siempre actualizado, el mundo que nuestros alumnos reciben hoy día no es el mismo al que nosotros recibimos y bueno, tenemos una agenda para el 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible y bueno, nuestra misión es que le demos a los alumnos lo que ellos necesitan de la manera que sea más fácil para poder acercar el aprendizaje hacia ellos y conforme al nuevo marco curricular común para la educación media superior, pues bueno, Steam vendría siendo una herramienta didáctica, un complemento didáctico para que nuestros estudiantes obtengan lo que necesitan para colaborar en soluciones de los problemas que les estamos dejando, ¿no? Y también en esta parte, pues bueno, te permite desarrollar proyectos de aula, de escuela y tu comunidad que resuelvan soluciones reales y que se interrelacionen con varias asignaturas de manera transversal, ¿no? aplicando la multidisciplina, la transdisciplina para que el chico de media superior, pues bueno, de alguna forma aplique estas herramientas. Es en sí el proyecto de intervención. Muchísimas gracias, profesor Alberto. Muy bien, vamos a pasar a la serie de preguntas, comentarios acerca de la ponencia del profesor. Alguien que quiera hacer alguna pregunta. Adelante, profesor Juan Adolfo. Bueno, antes que nada, pues una felicitación al maestro Alberto. Y bueno, más que... Es algo como complicado poder preguntar resultados acerca de los proyectos que hicieron los profesores, porque pues fue una cantidad bastante grande de maestros que estuvieron en la capacitación. Pero en general, ¿cuáles fueron como las experiencias que ellos vieron como exitosas para poder decir, ah, este... Esto sí realmente cambió la forma en la que los alumnos ven el interés en la materia que yo imparto, ¿no? Otro enfoque. Y la otra. ¿Qué tan también se pudieron recopilar información? ¿Qué tan complejo fue el poder lograr establecer esos equipos de trabajo? Porque pues, por lo menos en los espacios donde me ha tocado trabajar, a veces es un poquito complicado decidir cuál es la problemática, la situación. Y a lo mejor algún profesor, no sé, es una suposición, da el área de economía, ¿no? Entonces, la materia que es economía, pues a lo mejor él quiere que el problema que se aborde sea del contexto económico, porque considera que ese es fundamental, ¿no? A lo mejor el profesor de biología dice, no, pues yo quisiera que trabajara la parte del cambio climático, porque ese lo es fundamental. Y así sucesivamente. Es decir, si tuvieran resultados acerca de qué tan difícil fue establecer esos equipos de trabajo y establecer los proyectos transversales. Gracias. Ok. De entrada, el equipo en el que me encuentro pertenece al Centro Nacional de Actualización Docente. Y déjenme decirles que esta es la segunda participación. Hace un año se participó con la implementación de esta metodología en los subsistemas de media superior. Como bien lo dice, obtener resultados en este momento, estamos hablando de la formación primero de la capacitación docente. En un segundo momento, también existe la introducción del marco curricular común, que en un primer acercamiento oficial está el acuerdo del marco curricular común, que apenas lo presenta en sus temas, en sus conceptos, que va a abarcar el marco curricular común. Ahora, referente a los docentes, se les hace la convocatoria a nivel nacional a todos los de DGETI, a todos los de CECITES, y obviamente llegan los maestros porque, bueno, el título de STEAM, pues, abarca lo que vienen siendo las matemáticas, las artes. Entonces, habla de muchas disciplinas. Ellos llegan y al interior del diplomado se les empieza a dar instrucción sobre herramientas, pero no, no veámoslo desde un punto técnico, ¿no? Van a ser electrónicos, van a ser programadores, no, no, no. El objetivo es que precisamente las herramientas no son el fin, son un medio que nos ayudan a suavizar un poco la entrada de esos conocimientos, que nos facilitan poder decir, estoy haciendo un programa conectado a una placa electrónica, y que obviamente, pues, bueno, si hablamos ya de estas herramientas, pues, una placa electrónica de 168 pesos, pues, implicará un costo para nuestros estudiantes, ¿no? En un momento dado, cuando esto se aplique, hablando de la pura placa. Entonces, la realidad es de que a la hora de integrarlo, por ejemplo, como acaba de hablar del de economía y en un caso de ciencias naturales, el objetivo de esto es de contextualizar los problemas, que se vean relacionados con cosas que nos impactan en la humanidad. Por ejemplo, el caso del huracán, de hecho lo mencionaba yo en el documento, el huracán hubo devastación, hay vientos que tienen cierta velocidad, este, y eso genera estragos en la sociedad, al ya no poder, al otro día, después de esos, este, después de esos sucesos que provocó el huracán, existe una recesión económica, pues, no pueden trabajar porque tienen que levantar la ciudad o el área donde se encuentran, ¿no? Esa concientización hacia el estudiante, pues, obviamente, lo, lo, además de ver que la parte económica que se genera, además de visualizar qué fue o por qué ese fenómeno natural ocasionó todo esto, pues, obviamente, visualizarán ellos en su, en su, todo su elemento, todo su entorno, una sensibilización, una, una parte emocional que les va a llegar a afectar a los que viven, al menos ahí, los que estamos alrededor y no nos toca, pues, probablemente imaginamos las posibles causas, ¿no? Pero si vamos con esas, esas partes o esas personas que viven esto, pues, tendrán mucho que abordar en la economía, en el trabajo, en la salud, el hecho de que esté todo inundado, eso generará problemas de salud. Bueno, si nosotros situamos esta parte, los docentes se integraron y realmente llegan acuerdos para poder obtener algo en donde el problema del agua, pues, bueno, se juntan los biólogos o algún ecologista, el de matemáticas, y empiezan a ver desde su área cómo pueden servir y qué pueden ofrecer para obtener lo que usted mencionaba hace rato, esas variables, esos elementos que probablemente formen una ecuación, que probablemente formen un cálculo para determinar la velocidad del viento y a qué velocidad causa daño y a qué no. Entonces, la integración de los docentes en todos los, en todas las 10 generaciones, todas generaron proyectos, toda la integración se dio de manera adecuada. Aquí el siguiente nivel, pues, obviamente es ver que estos docentes lo apliquen a los alumnos y ver cuál es el resultado y aplicación que se tiene con los alumnos. Entonces, ahorita lo que presento, bueno, es algo, una vivencia de 10 generaciones, tenemos el contacto de los docentes para poder hacer un rastreo y un seguimiento de esta aplicación y sus posibles mejoras, ¿no? A la hora de evaluar qué pasaría si aprende más el alumno, si se interesa más el alumno en los temas de matemáticas, de ciencias naturales, ¿sí? Es algo importante, pero bueno, es aún no medible. Lo que estamos evaluando en este momento, pues, es la distribución a nivel nacional de que, bueno, ya cuando menos ya se sembró la semilla de poderlo implementar y que sea aplicable a algo nuevo que viene siendo el marco curricular común a implementar para agosto del 2023. Muchísimas gracias, profesor Alberto, profesor Juan Adolfo. Yareni, ¿tenías también alguna pregunta? Sí, justamente, bueno, esto que le había comentado el profesor Juan Adolfo en cuanto a las experiencias, digamos, exitosas, ¿no? Que ustedes durante 10 generaciones han tenido con los docentes, seguramente también han sido de las más replicadas, pero digamos ahora en la contraparte con el estudiantado, ¿cuáles han tenido una mejor recepción e impacto, por ejemplo, o que hayan comentado, pues, que ha favorecido este trabajo colaborativo, la transdisciplina y es, pues, este trabajo multi y transdisciplinario? De hecho, este maestra, yo fui parte de, de hecho, de la segunda, de la tercera generación de Steam y lo que trato de, bueno, junto con una compañera de mi plantel y la compañera trató de manejar los huertos en casa, en donde ponían botellitas de refresco, las partían a la mitad y lo que se hacía precisamente con estas mediciones era de que hoy día es fácil con un sensor y una tarjeta arduino medir la humedad que tiene la tierra y que esto active una pequeña bombita de agua para poder alimentar esa planta y que realmente el chico se integra o se, se ve interesado, despierta el interés en este tipo de, de, de aplicaciones o de, o de ejemplos que pudiesen ayudar a la comunidad en tener algo al interior de tu casa de manera práctica y realmente no es una inversión muy grande la que se aplica, pero a lo que voy es de que en cuanto al conocimiento, pues, ellos lejos de querer aprender el cómo medir la temperatura y cómo ayudar a, 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 en corto poder a futuro implementar un huerto familiar, por ejemplo, que ofrezca autoconsumo de algunas plantas o de algunas cuestiones medicinales que se pudieran dar en forma local. Entonces, los chicos se ven interesados. Aquí la parte que habilita, lejos del conocimiento, es la socioemocional. Al ver que, que tú prendes un LED y que de ahí puedes derivar una fórmula, alguna cosa, eso saca de, de, del, del estereotipo fijo de una libreta, de entregar folders, de, de, de presentar algo diferente, también no solamente basado en la computadora y software, sino también existen otras herramientas que también le dicen al alumno que de manera práctica y accesible pueden hacer otras mediciones. La temperatura, este, la, sensores de lluvia, sensores de movimiento, ya les da otra visión a los chicos y los habilita en su parte socioemocional, ¿no? Esto ayuda también al aprendizaje para suavizarlos y no vean las materias como algo rígido. Gracias. Muchas gracias, Yarení, profesor Alberto. ¿Alguien más tiene algún comentario para el profesor? Sí, yo, yo. Adelante, doctora. Gracias. Este, profesor, un poco más allá de, 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 de esta cuestión de, de los proyectos y, y de lo que es el modelo STEAM, porque creo que, y estoy convencida que es uno de los modelos educativos que permiten la transdisciplinariedad entre los profesores. Y, y yo me he dado cuenta de esto porque, bueno, trabajo mucho con, con docentes, en la formación de docentes. Y lo que se dio mucho en esta pandemia, en este periodo, digamos, de 2021 hacia 2022 fue, los profesores se han dado cuenta que necesitan colaborar, que necesitan crear comunidades. En este aspecto, en los proyectos que ustedes manejan, se han creado estas comunidades de aprendizaje entre los profesores. Realmente, maestra, es una pregunta compleja porque hoy día venimos bajo una cultura disciplinar. Cuando hacemos trabajo colegiado, nos juntamos todos los de inglés. Cuando hacemos de matemáticas, todos los de matemáticas. Y realmente, cuando llegamos a los grupos, cada quien tiene una población diferente y los estudiantes, pues, son diferentes en, en todas sus características y forma de aprender, ¿no? Realmente debemos de sentarnos los que les vamos a impartir al grupo esas, esas, esas disciplinas que van a conjuntar el conocimiento de la currícula de un alumno de media superior. Entonces, la integración realmente se está empezando a dar en este momento que viene y está en puerta la implementación del marco curricular común. Esa es la importancia, o ese es el objetivo de este proyecto, de que enfoquemos precisamente en implementar esa parte cultural en el docente, que no solamente es de que trabajemos en equipo, sino de que esa parte de planeación es fundamental. No es posible que lleguemos al aula y lleguemos, cuando menos nosotros, o sea, en lo particular, y que lleguemos sin planear nada y administrativamente entreguemos nuestra planeación al término del semestre. La pregunta es cómo trabajamos durante el semestre. Entonces, la, la parte importante de la planeación es que la hagamos en tiempo y forma, no para hacer un cumplimiento administrativo, que es algo que se ha venido dando mucho. Entonces, han empezado la capacitación para efectos de darle fuerza. No estamos descubriendo la transversalidad, no, no lo estamos haciendo. Ya hay muchos planteles, hay instituciones que lo trabajan y ha habido esfuerzos por hacerla, llevarla a cabo. Aquí la importancia, tanto del marco curricular común, es que se se implemente como parte de una disciplina y del lenguaje de una estrategia educativa a nivel nacional, que, que implemente para todos los docentes precisamente ese, esa herramienta que nos diga que debemos de trabajar entre las disciplinas y que planeemos nuestros trabajos, porque esto ayudaría e incluso a disminuir la reprobación, ¿no? Porque de alguna manera, si juntamos un maestro de álgebra con uno de le oye y con otro, tendríamos más elementos de ponderación para poder efectuar una evaluación en los alumnos y ya no tan rígida bajo el criterio de una sola disciplina aplicada directamente con rigor al alumno. Entonces, siento que esto no es que suavice el conocimiento, es que lo vamos a planear y se va a organizar de tal forma que lleguemos al estudiantado, pero integrados todos juntos y que, que vea él en la parte práctica, el obtener esos conocimientos, ¿no? Y por eso es que en la parte del marco curricular común maneja lo que es que se desarrolle un proyecto adentro del aula, que se desarrolle en la escuela y que veamos al alumno, no como el ente envidioso de que yo nada más estudio y aprendo para mí, que con lo que yo sé, que puedo aplicar en la comunidad, ¿no? Entonces, realmente considero que estamos empezando a esta aplicación tanto en la capacitación docente y lo que nos lleve a agosto del 2023, que en media superior pues habrá un cambio y que pues no se podrá medir hasta que termine la primera generación para saber si la implementación cómo está o qué ajustes va a saber, ¿no? Más hacia adelante. ¿Sí? Gracias. Sí, maestra. Muchísimas gracias, profesor Alberto. Maestra Lorena. Muchas gracias, maestro. Bueno, más que una pregunta, pues es a abundar un poquito más en la explicación que daba el maestro Alberto sobre qué caso tiene de cuando nosotros hacemos la planeación y cuando no se lleva a cabo, ¿no? En nuestra institución nosotros tenemos el tiempo planeado y el tiempo estimado, ¿no? Entonces, que por una u otra situación no llegamos a cumplir con la planeación que nosotros supuestamente llevamos a partir de un calendario y con ello se va a la par dando un seguimiento entre nosotros como docentes por pares. En caso de que nuestra planeación no se lleve continuamente y no esté cumpliendo con las competencias específicas propias de la asignatura, en ese tiempo estimado se le va dando un seguimiento para que con actividades extracurriculares, pues se pueda complementar esa competencia. Entonces, igual y este, a lo mejor ahí le puede abonar un poquito al proyecto que están llevando. Sería todo, gracias. Es correcto, gracias, maestra. De hecho, en la nueva currícula que se propone tanto para bachilleratos generales y bachilleratos tecnológicos, las habilidades socioemocionales de primero a sexto semestre hoy día consumen tres horas en propuesta, ¿no? Para aplicar toda esta parte del cuidado físico, del bienestar social y que obviamente vienen actividades de arte, de deporte, precisamente para complementar esta situación que se está viviendo en nuestros chicos, ¿no? Que hoy día en nuestros planes extracurriculares se quitaron esas actividades deportivas en un alumno, llamémosle bronco, ¿no? De 15 años en adelante y le quitas el ejercicio, pues imagínense cómo andan nuestros chicos, ¿no? Entonces, sí es importante lo que dice maestra, implementar estas habilidades extracurriculares. Muchísimas gracias, profesora Lorena, profesora Alberto. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Está titulada Posibilidades de las Tecnologías Digitales para una Educación Reflexiva y el Aprendizaje Autónomo. Presenta la maestra Yereni, Annali Domínguez Delgado y el doctor Ernesto Gallardo León. Adelante, profesores. Es suyo este espacio. ¿Pueden ver mi pantalla? Listo, ya la vemos. Ok. Bueno, pues primero agradecerles. Muy interesantes las ponencias de los compañeros. Ha sido muy enriquecedor escuchar, pues, estas experiencias de capacitación y, bueno, también de enseñanza, de educación en todas las áreas. Y, bueno, pues lo nuestro es algo modesto. Trataré de ser, como dice el adagio medieval, sé breve y gustarás. Trataré de ser lo más breve posible para, pues, ir concretamente al asunto. Nosotros presentamos, pues, una experiencia que vivimos la maestra Yereni y yo, dando un curso en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la de GAPA, en la UNAM, para profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, con la idea de, pues, aclarar para los profesores que vivieron la transición tecnológica a causa del COVID, para los profesores de la facultad que vivieron esa transición, pues, una reflexión sobre qué significaba la educación híbrida y que pudieran actualizar sus programas de estudio con relación a herramientas tecnológicas en las que podían incorporar técnicas de enseñanza y técnicas de aprendizaje con herramientas digitales. Ese fue como el asunto principal. Preparamos el curso. Obviamente se hizo la convocatoria. Muchos de los profesores fueron. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, cuando estuvimos trabajando en el curso y cuando estuvimos investigando un poco sobre qué era lo que había ocurrido en la facultad con la pandemia de COVID-19, es que hubo muchas resistencias. Porque, como ustedes saben, nuestro personal docente en la universidad, pues, tiene un problema que es un personal docente de adultos mayores en su mayoría, probablemente más del 65% de los profesores sean, pues, adultos mayores por arriba de los 60 años. Tenemos, pues, este problema que casi tienen todas las universidades del país, que la planta docente, pues, se ha ido envejeciendo y, pues, lo que implicó la transición digital fue que, pues, muchos de los profesores tenían abiertas resistencias a incorporar, pues, estas cosas de la transición digital, lo que representa la educación a distancia y, bueno, pues, también el conocimiento de cómo incorporar esas herramientas digitales, pues, a los contenidos de sus materias, ¿no? Y además, bueno, teníamos profesores de todas las carreras, la facultad tiene más de nueve licenciaturas distintas y, bueno, pues, hubo profesores de todas las carreras que se integraron al curso. Y entonces, una de las cosas que nosotros pretendíamos era hacerles conciencia primero de lo que implicaba el modelo híbrido y la otra que conocieran un poco y se aproximaran un poco a la generación que les tocó educar. Esas fueron como las dos primeras partes del curso y la segunda parte, que es de la que les voy a hablar en un momento más, Yareni, tenía que ver sobre todo con cómo podían incorporar esas herramientas digitales, que esa es la experiencia que les queremos compartir, a sus planes y programas de estudio, a sus técnicas de enseñanza y a sus técnicas de aprendizaje, haciendo, por supuesto, una reflexión sobre esta transición digital, la importancia de las herramientas digitales, sobre todo para estas generaciones, en las materias, en las clases. Entonces, este curso se ofreció a profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, todavía estábamos en la pandemia, durante la pandemia, con la idea de que se aproximaba, después de que empezó un poquito, después de que empezó la vacunación, se aproximaba en el horizonte, pues, el asunto de las clases híbridas, y fue ahí que lo ofrecimos, tuvimos una respuesta maravillosa, y poco a poco fuimos dándoles el contexto, el contenido de lo que significa una educación híbrida, de lo que significa una generación digital, y además, que hicieran las adaptaciones necesarias para incorporar a sus planes y programas de estudio, a sus técnicas de enseñanza y aprendizaje, las herramientas digitales. ¿Yaneni? Pues, en este sentido, realizamos una estructura, también para el trabajo que podrán leer en extenso, en el que describimos un contexto, el propósito del curso, un poco de lo que les ha comentado el doctor Gallardo, señalamos esta metodología y firma de trabajo, que utilizamos para ir introduciendo y adaptando, tanto estos planes y programas de estudio, pero también cómo iban incorporando la tecnología, y los recursos digitales en sus asignaturas, y justo en esta planeación que han estado también comentando, ¿no? De qué manera lo hacías más orgánico, y no nada más como una prótesis, de ahora ya utilizo tecnología, y que también tuvieran la posibilidad de reflexionarlo, ¿no? De por qué estoy utilizando esta tecnología, y que pudieran valorar también su uso. Por otro lado, también les compartimos algunos de los ejemplos de actividades que realizaron, cómo fueron rediseñando e implementaron estas, tanto las herramientas que estuvimos revisando en el curso, estas aplicaciones, y cómo lo iban proponiendo para una propuesta de intervención en cada una de sus asignaturas. Entonces, de esta forma hicimos un contenido que se dividió en diez temas a tratar, que iban primero, como les comentaba Ernesto, que estuviéramos muy presente, que enseñábamos a una generación diferente, a la que nos tocó vivir, y a nosotros como estudiantes, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, y también qué características tenía, era enseñando a los millennials y los centenials, después, que tuvieran estas nociones básicas sobre qué era la educación híbrida y qué características tenía, cómo se hacía un diseño de experiencias de aprendizaje, ¿no? En este sentido también de una educación que fuera más situada, que estuviera también contemplando las experiencias y las vivencias, ¿no? Para propiciar aprendizajes significativos, el proceso de comunicación, que lo veíamos también como un eje fundamental, sobre todo en esta educación remota de emergencia que vivimos, cómo promovíamos interacciones educativas, qué estrategias didácticas y mediaciones tecnopedagógicas estábamos promoviendo como docentes para que realmente se diera el aprendizaje, les mostramos una gama de posibilidades de herramientas digitales y aplicaciones web que podían explorar y ver cuáles les parecían más funcionales y óptimas para los temas y las actividades que estaban proponiendo, para que también tuvieran la oportunidad de diseñar materiales, profesos y recursos didácticos que les sirvieran para sus clases y sus sesiones. Vimos también algunas estrategias de evaluación y de feedback y cómo lo podían también ir incorporando con estos elementos tecnológicos y online. Para ir terminando, vimos estas propuestas tecnopedagógicas que hacían de cómo lo implementarían en cada una de sus asignaturas y con sus planes de estudio, los programas de cada uno de ellos y cómo también un poco de lo que habían comentado los profesores, estas comunidades, estas comunidades que educan, que seguimos aprendiendo y cómo lo vamos conformando como una comunidad de aprendizaje en la cual siempre estamos enriqueciéndonos. A continuación, les presentamos algunas de estas actividades que hicimos. Trabajamos la metacognición también y un diario, bueno, le llamamos un blog de aprendizaje y en este blog diario iban realizando sus actividades de reflexión y podían ir también recuperando algunas de las aplicaciones como técnicas que íbamos revisando a lo largo del curso. En la primera, pues fue la reflexión de esta lectura, ¿no?, de qué diferencias encontramos entre la generación millennial y la Z, cómo se presentaban y cómo iban también ellos recuperando un poco sus características, cómo docentes, cómo les gustaría ser visualizados, qué características tenían, qué fortalezas, pero también sobre qué tendrían que estar trabajando. Lo trabajamos en, sobre todo, esta comunicación para que fuera fluida a través de un grupo de WhatsApp y la plataforma de Canva que nos permitía alojar los contenidos, las actividades y que tuvieran esta posibilidad de tener disponible el material, 24 por 7 y que fuera híbrido. Si no podían asistir a la sesión, tenían las grabaciones y tenían los materiales de consulta y las actividades que podían realizar, ¿no?, de manera autónoma y autogesiva. También revisamos algunas técnicas de ideación que nos ayudaban a repensar qué es lo que habíamos estado haciendo, ¿no?, comúnmente en nuestras clases y cómo le podíamos dar un giro, cómo lo podíamos también idear de otra manera que íbamos a incorporar. Lo que también revisamos fueron algunos casos, utilizamos algunas plantillas y regías que nos ayudaban a estructurar y a hacer, pues, mucho más visibles y claros estas interacciones que queríamos propiciar en cada una de las sesiones. Llevaron un diario también en el que ellos iban alojando tanto sus reflexiones como sus experiencias y algunas de estas actividades también que realizamos en el WhatsApp tenían que ver con cuestiones más lúdicas y creativas, ¿no?, desde alguna canción, algunos memes y distintos superpoderes, ¿no?, que ellos podían también vislumbrar que les gustaría tener como docentes y, pues, también nos permitió hacer estas cuestiones tanto de manera análoga como lo vemos aquí en el día 10, ¿no?, que llevaban un registro y tenían realmente un diario físico, pero, pues, también cómo lo íbamos digitalizando y cómo lo transformábamos en productos epistémicos digitales sobre el impacto que tuvo y la respuesta en los docentes y las docentes fue, este, una gran aceptación, superó las expectativas de lo que tenían del curso, la mayoría reporta también que se fueron con un gran sabor de boca, con muchísimas, este, aplicaciones por seguir explorando y sobre todo esta curiosidad, ¿no?, sobre el modelo híbrido que tenían que seguir fortaleciendo algunas habilidades docentes y digitales que, este, también comentaban que se daban cuenta que era un mundo impresionante en el cual tenían que entrar, ¿no?, y que ir aprendiendo, perdieron el miedo a la tecnología y que también, este, les había gustado mucho cómo se había llevado el curso en cuanto al dinamismo y también esta forma de interactuar y comunicarnos a través de los grupos de WhatsApp. finalmente encontramos que, pues, ellos, quienes participaron, pues, tenían también una mejor disposición y habían visto resultados óptimos porque empezaron también a poner en práctica muchas de estas metodologías y estrategias que vieron en el curso y empezaron también a ver cambios en sus clases, ¿no?, y en sus estudiantes, en sus grupos. Entonces, también indicaron que lo fueron dando de boca en boca, ¿no?, con sus colegas, con sus conocidos para que pudieran también comunicarlo y hacer esta comunidad, ¿no?, en las coordinaciones, en las jefaturas y llevarlo a estas instancias más institucionales para que también se pudiera continuar haciendo investigación sobre el tema y, finalmente, también notaron que había una gran potencialidad en la tecnología, pero que siempre tendríamos que ser muy críticos en su uso y el riesgo de que no nos quedáramos nuevamente en una educación bancaria con tecnología que solo implica una mera repetición, sino que realmente pudiéramos reflexionar sobre estos usos y utilizarlo y potencializarlo lo más que pudiéramos. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, profesores Yaren y profesor Ernesto. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta a los profesores? Profesor Juan Adolfo. Sí, bueno, de hecho, antes que nada, pues, felicitarlos por su trabajo que hicieron. Como dijo el maestro Ernesto, pudiera parecer sencillo, pero realmente no lo es el implementar un conjunto de tecnologías pues es un reto, ¿no? Para empezar, pues esa parte de la resistencia, ¿no? Pero también detrás de ello hay la modificación de una planeación didáctica. O sea, no el solo hecho de decir, ah, bueno, ya conocí qué puedo yo hacer, cuál es la potencialidad. al principio decía que la idea era ver cómo ellos iban a cambiar sus programas de estudio. Entonces, son recursos didácticos, pero también planeación didáctica. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Ya migraron, ya hubo modificaciones en las planeaciones para que los maestros que usaron esos cursos las implementen y qué aceptación o resultados tuvieron en los alumnos? Gracias. Yareni. Sí, bueno, pues justamente uno de los productos finales que se tenían destinados para este curso era que al menos una de las unidades didácticas de su asignatura tuviera esta transformación y tuviera esta propuesta didáctica híbrida, ¿no? Considerando la planeación, pero también quienes ya lo podían implementar durante el tiempo que duró el curso lo fueron haciendo, otros tenían este primer semestre, ¿no? Como para poder hacerlo. Ellos nos iban comentando conforme a las experiencias que tenían con sus grupos, sobre todo esta aceptación que se sentían mucho más conectados que también habían tenido una respuesta fabulosa también con los jóvenes, sobre todo, ¿no? En los primeros semestres porque pues también lo veían ya mucho más interactivo y que lo veía que incluso, bueno, nosotros hicimos ahorita quizá Ernesto les pueda comentar un poco algunas entrevistas y encuestas al respecto con estudiantes de cómo lo estaban viviendo y qué les parecía y muchos lo que pedían era que también este cambio pudiera ser en otras asignaturas considerando que además pues es una una de las áreas también complicadas y que se caracteriza por una educación muy tradicional y estas también formas de evaluación. Entonces, sí hubo cambios y transformaciones a pesar de que había resistencia ellos mismos empezaron a motivar cuando vieron estos resultados y la aceptación del grupo y cómo se podían conectar y empezaron también a vislumbrar otras formas en las que podían evaluar y en las que podían hacer ejercicios de repaso o revisiones de temas de una manera más interactiva y también utilizando las plataformas y las aplicaciones que habían revisado. De hecho, les cuento así brevemente que en realidad yo tomé un curso con Yareni Yareni fue mi maestra e hicimos una investigación Yareni y yo después de ese curso porque pues en la facultad donde soy profesor exactamente un poco antes de que estallara la pandemia tomé el curso de Yareni en línea y implementé una de las estrategias una de las técnicas de aprendizaje que Yareni recomendó en uno de esos cursos usando Facebook yo doy una materia que se llama Historia de la Filosofía 3 que es medieval es filosofía medieval y una de las cosas que Yareni propuso en uno de esos cursos fue utilizar Facebook para pedirle a la gente que hiciera perfiles de personajes históricos pero bueno el ejemplo que usó Yareni aquella vez pues tenía que ver con la Revolución Mexicana yo nada más adapté el mismo contenido la instrucción pidiéndole a los estudiantes que hicieran lo mismo como si fueran personas reales en este momento histórico pero obviamente personajes medievales que publicarían que dirían y cuáles serían dos publicaciones que harían esos personajes y que publicaran algunas cosas de su obra y tuvo muchísimo éxito de hecho tuvimos hicimos una investigación entrevistamos a más de la mitad porque era un grupo muy grande eran como 89 alumnos tengo grupos muy grandes tuve como 89 alumnos y bueno entrevistamos a la mitad y bueno pues muchos de ellos comentaron pues su experiencia con estas herramientas a mí nunca se me hubiera ocurrido utilizar ni implementar pues esta técnica de evaluación y bueno muchas de las cosas que hemos tenido al respecto de eso pues han sido han sido positivas un poco pasó lo mismo con estos profesores con los que trabajamos algunos de ellos por ejemplo yo conozco uno personalmente que se llama Hugo que tomó ese curso y también tuvimos ahí un adjunto que es Salvador que también cuentan cómo empezaron a hacer adaptaciones y empezaron a pensar desde otra perspectiva las planeaciones didácticas ¿no? esa sería pues contarles nuestra experiencia y pues muy agradecido Juan Adolfo Ok muchísimas gracias profesora Lorena Muchas gracias bueno andando un poquito en lo que están comentando yo también al igual que Yareni he realizado algunos cursos para dar a los docentes muy similares a los temas que menciona y la principal problemática que se enfrentan los docentes perdón es el tiempo para hacer ese material didáctico ¿no? ¿cómo lo solventaron ustedes para convencer más que nada yo digo convencer ¿no? porque no no le veo otra manera que los docentes ofrezcan más de su tiempo y en duda de esto voy también con lo que antecedía la maestra Abigail tanto para hacer ese material como para calificar ese tipo de trabajos ¿por qué? porque ya es tiempo para planear es tiempo para diseñar es tiempo para hacer y es tiempo para evaluar ¿no? y con esto voy a a una pregunta ¿qué tipo de diseño o metodología utilizaron ustedes para que sus docentes implementaran este diseño de herramientas digitales y recursos educativos? bueno pues para empezar fue la opción de cómo los podemos convencer que ellos vivieran la experiencia entonces fue un aprendizaje vivencial experiencial y que ellos mismos podían ver vivían cada una de las herramientas que veíamos ellos hacían todas estas técnicas de ideación y demás y se daban cuenta justo de estos tiempos ¿no? que les implicaba pero pues también se daban cuenta de cuáles eran las ventajas que tenían qué impacto tenían en sus clases y en sus estudiantes y de esa manera ellos mismos pues iban cambiando de perspectiva y a veces si les pedías solo tienes que tener una actividad había quienes yo voy a tener tres o yo ya quiero cambiar todo mi plan de mi planeación perdón de toda mi clase entonces si se dieron cuenta de digamos de estas limitaciones ¿no? y estas también problemáticas pero también tiene que ver mucho la motivación intrínseca ¿no? de cómo se sentían apoyados y como la primera barrera que habían también quitado fue el tenerle miedo a la tecnología acercarse y explorarse darse esa chance de explorar las herramientas pues eso fue bastante motivador para ellos y de esta manera ellos empezaron a tener también pues una mayor curiosidad un mayor compromiso y reto claro que implica muchísimo más tiempo incluso varios lo comentaban con la actividad de los memes ¿no? que tenía de que estaban en todos los canales con distintos dispositivos ¿no? y que todo el tiempo estaban trabajando o demás pero también tenía que ver con la satisfacción que ellos tenían al realizar estas innovaciones como podían ser también disruptivos en sucesiones y pues creo que otra también de las opciones que nos fue bastante favorable fue el tener una comunicación estrecha y fluida a través de estos canales que establecimos tanto en la plataforma como en los grupos de whatsapp de esa manera pues se sentían acompañados si tenían alguna duda o problemática podían tener esta comunicación directa con nosotros les apoyábamos pero también entre ellos lograron conformar esta comunidad de apoyo que la idea era que también la continuaran dentro de la facultad para hacer este trabajo transdisciplinario y mi última pregunta muchísimas gracias ¿qué tipo de metodología se utilizó para el diseño de materiales y recursos educativos? la edex utilizamos porque lo hicimos a partir de esas unidades las tenían que transformar en un diseño de experiencia de aprendizaje utilizando también pues todas estas tendencias tanto de comunicación como de marketing y las redes sociodigitales con el uso de aplicaciones y recursos bueno muchísimas gracias muchísimas gracias profesores vamos a dar paso a la siguiente ponencia está titulada plataformas educativas de la web un modelo para la educación híbrida presenta la doctora josefina bárcenas lópez adelante doctora si no se escucha si si está preparando su material perdón si si ok gracias lo que pasa es que estoy por acá haciendo otras actividades disculpen no encuentro mi presentación si ya está viendo la presentación listo ya la vemos doctora si adelante ok bueno la presentación que yo voy a hacer está relacionada precisamente con todos estos temas que ustedes han estado este pues mencionando en este en este conversatorio y que tiene que ver con con todos los problemas que ustedes han identificado que están trabajando en sus proyectos y este tema está relacionado precisamente con dos cuestiones que mi grupo bueno nosotros una profesora de la facultad de ingeniería el doctor enrique ruiz velasco que es investigador del isue y el doctor josé tolos sánchez que él es profesor de la fecista cala hemos estado trabajando durante mucho tiempo y está relacionado precisamente con el uso de los recursos de la web y cuando nosotros vivimos esta cuestión de la pandemia la mayoría de los profesores nos fuimos a utilizar plataformas educativas la mayoría incluso se se relacionó con módul muchos también se fueron hacia la parte de Microsoft de el team de Microsoft o alguna plataforma institucional propio sin embargo durante el transcurso del tiempo que estuvieron los profesores utilizando estas plataformas se dieron cuenta que muchos de sus estudiantes estaban desertando o no seguían estas actividades tal y como ellos las habían planeado lo que comentaban hace un momento la planeación didáctica es muy importante yo he trabajado aproximadamente con una población de profesores de educación media superior digamos durante dos años en estos dos años de pandemia 150 profesores en cursos de formación docente y profesores de licenciatura más o menos por el mismo por la misma cantidad y la queja de muchos de ellos es bueno hago la planeación la pongo en la plataforma y los estudiantes no siguen las actividades y no sabemos qué está pasando entonces nos fuimos bajando los estudiantes y pues nos dimos cuenta que precisamente los estudiantes cuando están dentro de una plataforma de alguna forma institucional donde los materiales están dispuestos donde el profesor está poniendo todos los contenidos y los objetivos de aprendizaje pues son espacios para aprender pero que no les permite de alguna manera ellos incluir otros otros recursos de la web sabemos que tenemos como bien comentaba hace un momento yaren y este pues tenemos estudiantes millenials centenials que navegan en la red y que tienen recursos miles dispuestos para poder hacer sus actividades de aprendizaje para poder hacer sus investigaciones pero estando dentro de una plataforma se sienten limitados entonces ellos sienten y bueno este ya está en una en un formulario que nosotros les aplicamos a los estudiantes que los espacios para aprendizaje dentro de una plataforma son espacios colaborativos centrados en los procesos internos de la misma plataforma se pueden incluir recursos poniendo el vínculo pero al final de cuentas están dentro de la plataforma y tienen que responder a objetivos de aprendizaje incluidos en la misma plataforma y que tienen que cumplir en tiempos determinados se limita el acceso a los recursos que el profesor o el administrador de la plataforma comparte solamente los que están dentro muchas veces tenían que cumplir precisamente el mantener esta situación de trabajar solamente en la plataforma con los recursos que estaban dispuestos esto implica que este proceso de enseñanza aprendizaje dentro de una plataforma pues se centra precisamente en el proceso de enseñanza y el aprendizaje se desarrolla de alguna manera en un modelo tradicional a pesar de estar en una plataforma como Moodle que nos permite actualmente en su última versión tener miles de recursos colaborativos en donde ellos pueden tener digamos la colaboración comunicarse internamente pero solamente internamente también los profesores comentan cierta dificultad con la interfaz de Moodle yo sé que muchos de ustedes conocen Moodle y la verdad es que no es tan amigable de repente depende mucho del administrador de cómo configuró la plataforma para que nosotros podamos tener acceso a esa parte cuando trabajaban en Teams de Microsoft bueno pues es una plataforma que permite la comunicación pero que poco les apoya para que puedan tener como materiales más tiempo del que están en clase o las plataformas institucionales que les permiten tener esta situación de estar igual sujetos a una plataforma entonces lo que se les propuso fue trabajar con otras plataformas que estuvieran más abiertas y que les permitieran tener mayor conexión a los estudiantes sin que estuvieran fuera de lo que ellos encuentran como un espacio más abierto y colaborativo y de fácil acceso a otros recursos lo que hicimos entonces fue trabajar con Google Classroom porque se propuso Google Classroom se propuso Canvas y se propuso el modo entonces la mayoría de los profesores están familiarizados con Google Classroom sin embargo profesores por ejemplo de la Facultad de Ingeniería trabajaron con Canvas porque para ellos era mucho más fácil estructurar un curso para la carrera de Ingeniería en este caso de Telecomunicaciones y además tener un poco más de control sobre todo pensando en el modelo que de alguna forma tienen estructurado y los profesores de Ingeniería como bien comentaban hace un momento pues ya sí perdón que la interrumpa está avanzando en la presentación o solamente está ahorita está en la de una sola está en Canvas Google Classroom y está en modo porque a lo que voy es que precisamente estas al usar estas plataformas se trabajó con ellos en una parte que nosotros conocemos muy bien como un PLE creo que si están viendo no están viendo mi presentación ¿verdad? Se quedó en la primera se quedó en la primera en la primera diapositiva ajá a ver permitan entonces de nuevo porque algo pasó no se preocupe doctor ahí están viendo la primera ahí estamos viendo la primera aquí ya están viendo la segunda seguramente aquí hubo un problema porque la puse en presentación completa no sé si tengan algún problema en que la deje así no hay ningún problema no entonces bueno pues les comentaba yo que la parte de las plataformas que utilizamos fue Moodle Teams de Microsoft y bueno plataformas propias de la institución se planteó entonces la idea de trabajar con con otras plataformas de gestión de contenidos como Google Classroom como Canvas o como Edmodo para qué para darle oportunidad a los estudiantes de armar su propio entorno personal de aprendizaje que es precisamente a lo que voy o sea los entornos personales de aprendizaje pues sabemos están dispuestos para que los estudiantes de alguna forma puedan armar su propio espacio de aprendizaje y aparte de hacer aprendizaje autónomo e independiente le permite autorregular su aprendizaje porque los profesores van disponiendo los materiales en cualquiera de estas plataformas pero se maneja como un ambiente híbrido entre trabajar con su plataforma donde gestión de contenidos en momentos diferentes de su clase y los estudiantes en su play pueden ir aplicando o viendo recursos de video que los profesores proponen pueden tener este facebook puede tener tiktok diferentes redes sociales que ellos empezaron a implementar junto con los estudiantes después de esto en la facultad de ingeniería se hizo el análisis de cómo los estudiantes dentro de Canva con videos podían trabajar o no utilizando redes sociales en la facultad de ingeniería hubo cierta respuesta sin embargo los estudiantes continuaban todavía sin asistir a clases o de repente se presentaban un momento y se desconectaban pero después empezamos a incrementar los recursos y les empezamos a decir bueno vamos a meter simuladores vamos a meter la parte de facebook donde la transmisión de la clase cuando se haga de manera virtual se pueda visualizar sin ningún problema de conectividad porque muchos reportaban fallas con el ancho de banda y bueno yo creo que eso nos pasó y nos siguiera pasando ¿no? ¿cuál fue la situación? bueno los estudiantes respondieron mucho mejor dentro de la misma Canva se hicieron cuestionarios se pusieron los recursos de videos los recursos de lo que iba a servir para la evaluación y los estudiantes empezaron a formar sus propios al mismo tiempo en la parte de de nivel bachillerato tanto en prepas como en cch empezamos a trabajar también con los profesores con el armado de digamos de sus cursos por temática en donde ellos empezaron a armar el classroom dándole oportunidad a los estudiantes aparte armar su play donde podían tener su classroom pero también los videos los 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 artículos que se les estaban proporcionando en pdf las actividades que ellos les estaban proporcionando en un blog por ejemplo o incluso con el google slides cuál fue la la respuesta a esta parte de forma de trabajo pues realmente los profesores por eso era mi respuesta con el profesor alberto creo que hablaba de los proyectos steam los los profesores empezaron a desarrollar este sentido de transdisciplina y también de trabajo colaborativo en comunidades ellos ahora este han empezado a desarrollar tener una comunidad estamos armando una comunidad de profesores donde no solamente hay profesores en este caso trabajamos mucho tiempo con profesores de biología o con los ingenieros sino que también hay profesores del área de geografía profesores de química este y de ciencias de la tierra por ejemplo inclusive ya se están agregando médicos odontólogos y la cuestión es llegar a tener un una una comunidad de aprendizaje donde todos aprendamos entre todos esta parte del conectivismo esta cuestión de tener un espacio en la red que no solamente se va a quedar en la red sino que ahora estando en la presencialidad los estudiantes pueden tener un espacio donde pueden estudiar en su propio entorno de aprendizaje creados por ellos mismos de acuerdo a sus necesidades y al mismo tiempo combinar la actividad presencial pues con esta cuestión de a la distancia o de forma remota hemos empezado a diseñar un modelo de una plataforma educativa basada en la web que está relacionada no importa cuál es la red la perdón la la plataforma que utilices lo importante es de qué manera estás implementando tu curso cuáles son las tecnologías que tú estás utilizando y si de alguna forma le estás dando oportunidad al estudiante de incorporar sus propios recursos entonces hemos visto que en el estudiante se desarrollan habilidades del pensamiento como la creatividad están motivados tienen una actividad activa en su aprendizaje están relacionando las problemáticas digamos reales sociales con lo que están viendo en la escuela con lo que los profesores les están dando en sus contenidos en estas plataformas el profesor se ha vuelto un profesor creativo asertivo y empático que son cuestiones muy importantes que de alguna forma han impactado en estas situaciones de aprendizaje con los estudiantes los profesores al tener precisamente esta cuestión de libertad entre tener un contenido donde ellos puedan manejarlo de manera digamos más fácil a ellos se les complica también estar trabajando en módulo entonces nos dicen a mí me gusta más estar trabajando en la red porque yo sé que los estudiantes me van a responder de esa manera porque yo sé que el estudiante va a estar trabajando en una red social va a compartir el contenido va a compartir la actividad de aprendizaje y va a trabajar colaborativamente es una cuestión que en la escuela nos ha costado mucho trabajo el armar equipos de trabajo los estudiantes hacen una actividad de aprendizaje cooperativo pero no colaborativo nos ha costado mucho trabajo que ellos entiendan que tienen que compartir el aprendizaje que tienen que compartir lo que están aprendiendo para que de esta manera entre todos se genere un conocimiento que pueda ser como lo comentaba hace un rato no recuerdo el nombre de la doctora que dio la magistral de la UNED donde habla precisamente de la inteligencia colectiva y esta inteligencia colectiva se da precisamente al compartir en la red al compartir en la web y que los estudiantes puedan tener esta situación de poder comunicarse no solamente entre ellos sino con el profesor lo que ha provocado una sinergia de colaboración entre profesor estudiante y profesor inclusive al formar estas comunidades de aprendizaje esta es parte precisamente de la investigación que estamos llevando a cabo en estos dos proyectos por una parte hacer el planteamiento de este modelo de un modelo híbrido basado en plataformas que están en la web con recursos de la web pero al mismo tiempo se va generando una comunidad de aprendizaje no solamente entre profesores de la misma área sino entre profesores de diferentes disciplinas que es lo que yo comentaba hace un momento hasta donde los profesores siendo de diferentes disciplinas pues pueden trabajar o no y compartir o no y esta es la cuestión precisamente de trabajar colaborativamente y que se está dando y que la estamos viviendo nosotros en por lo menos en los grupos con los que estoy trabajando en la UNAM que son profesores les comento de educación media superior profesores de educación superior este y parece que en cuanto al modelo el de aplicar y utilizar tecnologías que tenemos en la web utilizando los recursos que los estudiantes conocen y utilizan vamos creo que aplicando y desarrollando un modelo híbrido que nos está funcionando y en poco tiempo pensamos que tener esta comunidad de aprendizaje en un sitio web va a ser mucho más impactante porque va a haber profesores que van a compartir sus materiales van a compartir sus secuencias didácticas van a compartir sus actividades de aprendizaje los estudiantes van a poder entrar a ese sitio web ver las actividades y va a ser un espacio abierto a la comunidad para que cualquier profesor que quiera ingresar ver las actividades diseñadas por otros profesores sus secuencias didácticas pueda tener acceso a ese material y compartir incluso ellos mismos sus materiales pues esto es lo que yo les quiero compartir en mi presentación y bueno pues es todo de mi parte gracias muchísimas gracias doctora Josefina abrimos la sesión de preguntas para la doctora doctora una pregunta me llama la atención yo desarrollo software este en que están desarrollando la plataforma que usted menciona estamos desarrollando la plataforma en html con java javascript hp y mysql ok maestra gracias gracias si muchísimas gracias profesor alberto alguien más adelante profesora lorera institución o público para toda la comunidad educativa maestra no le alcancé a escuchar toda la pregunta si no se escuchó no me escucha adelante ya se escucha bien gracias que mencionaba que la idea es que la plataforma sea pública así es solamente para bueno es que a veces decimos pública y luego dicen la restricción eso lo es para la institución y sus estudiantes no 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 a final en la universidad lo que tratamos siempre de hacer abierto los recursos que están dispuestos están abiertos a todo el público en general a todas las comunidades porque va a estar dispuesta en un servidor web y solamente haciendo la búsqueda de esa plataforma que se va a llamar didáctica que de hecho ya estamos trabajando ahí está dentro del portal de telemática para la educación que es el grupo al que yo pertenezco y ahí es en donde vamos a empezar a trabajar estas comunidades de aprendizaje muchísimas gracias muchas gracias profesor Juan Adolfo bueno es algo más o menos como cursera académica este que son algunas plataformas que he visto que ya tiene como contenidos predefinidos pero ya con no sé un cierto tipo de secuencia didáctica supongo en este caso es que cursera es una plataforma donde se diseñan cursos MOOC por ejemplo o MOOC en este caso no son cursos es material didáctico que va a estar dispuesto para diferentes áreas del conocimiento en donde los profesores van a poder ingresar a la plataforma ver las secuencias descargarlas utilizarlas y poder modificarlas si así lo considera necesario gracias doctora muchísimas gracias profesor Juan Adolfo bien alguien más muy bien muchísimas gracias doctora por la ponencia gracias vamos a hacer la presentación ya de la última del último trabajo en este caso me toca compartir a mí muy bien ya se ve aquí el documento listo bueno el último trabajo se titula modelo conectivista para cursos de sistemas digitales mediante laboratorios remotos presenta un servidor Víctor García Ortega el trabajo que voy a platicar rápidamente es un modelo que estuvimos siguiendo durante pandemia en la ingeniería en sistemas computacionales en cursos del área de sistemas digitales y ahí la problemática fuerte presentada es además de una actualización de un curso a una modalidad en línea como ya lo platicaron en algunos de los trabajos pues el otro problema fuerte es la parte de la realización de prácticas cómo hago prácticas si el equipo físico se encuentra en los laboratorios de la unidad académica de las escuelas cómo los uso desde casa cómo un estudiante puede acceder a ellos y bueno nosotros elaboramos un modelo partiendo de los campos de conocimiento que se desarrollan en la industria 4.0 hay distintos campos de conocimiento que se desarrollan el internet de las cosas redes de sensores big data y analítica que estuvieron platicando en la primera ponencia ciencia de datos inteligencia artificial y bueno usamos el internet de las cosas con la parte de implementación en sistemas embebidos que son dispositivos pequeños para poder llevar a cabo la generación de nuevas plataformas tecnológicas entonces propiamente es el concepto de educación 4.0 de deriva de la industria 4.0 y está formado por teorías de aprendizaje como el conectivismo diversas perspectivas de aprendizaje y estrategias de aprendizaje entonces juntando los elementos de educación 4.0 y los campos del conocimiento de industria 4.0 es que nosotros podemos crear lo que se conoce como laboratorios remotos los laboratorios remotos pues son una plataforma tecnológica que utiliza sistemas computacionales para interactuar con el equipo físico que tenemos en los laboratorios cómo utilizar este tipo de tecnología con un modelo que me permita realizar educación a distancia y de ahí parte la elaboración de este modelo colectivista que tengo aquí además de utilizar algunas de las herramientas que ya estuvieron mencionando en las distintas ponencias este aquí nosotros usamos Classroom como plataforma LMS para hacer la administración de todo el contenido y otro conjunto de herramientas para poder interactuar con los laboratorios remotos aquí nosotros colocábamos el material teórico del curso en Classroom y al mismo tiempo que hacemos clases síncronas utilizando Zoom esas clases pues eran almacenadas aquí en la nube para poder ser consultadas posteriormente ¿por qué? porque existían muchos problemas de conexión o que el estudiante pues no pudo enlazarse en ese momento a la clase o simplemente la conexión propia del estudiante era una conexión de muy bajo encho de banda bueno las sesiones síncronas se grababan se guardaban en Drive y los estudiantes usaban estos laboratorios remotos utilizando las prácticas que obtenían desde Classroom y se autoorganizaban en qué forma el número de sistemas remotos que teníamos instalados allá en la Escuela Superior de Cómputo del IPN ahí fue donde nosotros implementamos esto eran 12 sistemas y esos sistemas compartidos con varios grupos aquí nosotros manejamos grupos de 36 estudiantes y en cada grupo se hacen equipos de 3 alumnos en total se generaban 12 equipos por grupo entonces nosotros asignábamos una tarjeta a 3 equipos para que pudieran compartirla y bueno usábamos 4 tarjetas para un grupo las otras 4 para otro grupo de otro docente y otras 4 para otro grupo de otro docente de esa forma se hacía uso de los equipos que manejaban estas tarjetas para acceder a las tarjetas en las cuales iban a desarrollar las prácticas los alumnos entonces ¿cómo se autoorganizaban los estudiantes? ellos utilizando Whatsapp empezaban a comunicarse y empezaban a decir a ver equipo 1 quiero usar tarjeta 1 alguien la está ocupando no pues nadie adelante la ocupo en ese momento el estudiante del equipo los estudiantes del equipo 1 la usaban terminaban y decían ya la terminé de usar entonces equipo 2 ahora la va a usar y ellos solitos autoorganizaban los el tiempo de uso de los equipos compartidos y y sucedió pues que no se requirió hacer un una agendar tiempos específicos para uso de tarjetas sino que los mismos estudiantes autoorganizaban y autogestionaban su tiempo nos dimos cuenta efectivamente que el mayor tiempo de uso de esto es en la noche tarde noche madrugada este era donde más actividad había con el laboratorio remoto que durante el día y bueno pues se entiende porque durante el día pues estaban en las sesiones de clase y ya en la tarde noche pues era el tiempo que destinaban a la actividad de prácticas entonces hay muchos muchas acciones que se lograron con este modelo conectivista la evaluación de práctica fue una de las más interesantes como hacíamos la evaluación de las prácticas utilizando el laboratorio remoto y primero lo que hacíamos era pues mandar las solicitudes vía el grupo de whatsapp a alumnos y profesores para indicar que íbamos a comenzar las secciones de revisión eso lo hacíamos a través de Meet no a través de Zoom sucedió algo curioso con Zoom nosotros teníamos en la versión gratuita 40 minutos de sesión de clase y luego se interrumpía y teníamos que reconectar con Meet en pandemia dio la facilidad de que teníamos tiempo indefinido de manera gratuita en la conexión algo que se ofreció durante pandemia entonces Meet era una plataforma con la cual podíamos estar conectados dos horas de manera continua para una revisión y una vez que ya nos conectábamos pues los estudiantes ya estaban conectados en sus equipos remotos y comenzábamos la revisión donde ellos consultaban pues su material de práctica que estaba en Classroom y comenzaba la interacción de revisión por parte del profesor y manipulación de la tarjeta por parte del estudiante y de su práctica entonces nosotros elaboramos estuvimos usando este sistema realmente desde el 2020 aquí reporto 2021-2022 y particularmente diseñamos nueve prácticas que se desarrollaron sobre la plataforma y obtuvimos resultados muy buenos lo primero es que todos los estudiantes estaban muy maravillados por usar esta tecnología y poder manipular las tarjetas desde sus casas es algo que definitivamente es nuevo y los estudiantes realizaron el 100% de prácticas en todos los grupos durante todos los semestres entonces es algo que les motivaba mucho el uso de esta plataforma no solo eso sino que vimos que el tiempo que usábamos aquí para poder hacer la revisión era el mismo tiempo incluso utilizábamos menos tiempo que en una asesión presencial en una sesión presencial nosotros tenemos hora y media para revisar prácticas y bueno normalmente en una sesión presencial los estudiantes tienen 10 minutos para ingreso al laboratorio otros 10 minutos para solicitar material y el resto del tiempo de esa hora y media que es una hora 10 minutos pues es para revisar bueno aquí nosotros iniciábamos sesión y todos los estudiantes ya estaban conectados en sus equipos listos para entregar esos 20 minutos iniciales que perdemos en clase en laboratorio presencial aquí no se pierde porque se tiene la conexión inmediata entonces la revisión era muy dinámica y terminábamos en menos de la hora y media de tiempo que teníamos para la revisión este algo algo que en sesiones presenciales pues si nos ocupa la hora y media completa y bueno este nuevo modelo normalmente los cursos que tienen todo el material disponible para poder consultar los estudiantes son los que se denominan MOOC y aquí pues estamos utilizando un modelo que utiliza algo nuevo que son laboratorios remotos o sea no solamente un alumno puede consultar material teórico sino ya puedes realizar evaluación prácticas con equipo físico real a la distancia pues bueno estamos utilizando aquí un concepto que le llamamos un MOL que es un curso masivo en línea abierto de laboratorio que es una modificación a los MOOC tradicionales que conocemos y pues actualmente seguimos trabajando en esto y seguimos desarrollando nuevas cosas como hacer la hora la analítica algo que comentaba la doctora de utilizar estas nuevas plataformas y bueno de mi parte es todo no sé si tengan alguna pregunta doctora a ver si me escuchan porque tuve que cambiarme de computadora la escuchamos muy bien perfecto este bueno primero que nada felicitarlo por su proyecto doctor es interesante esa conjunción y organización a la vez de todos los elementos que conforman todo este proceso que deben también tener los estudiantes para poder realizar este todo todo esto que usted nos acaba de comentar me surgen varias dudas primero si encontró si hubo algún problema con esto de las usted hablaba sobre los la tarjeta esta ¿no? creo que fue una de ellas que tienen los estudiantes para poder conectarse ¿no? a los estos laboratorios remotos si no no entiendo muy bien cómo fue que se dio porque hay un equipo físico ¿no? que tiene los laboratorios en las escuelas ¿no? y el acceso de los estudiantes fue vía remota ¿así fue? así es explico un poquito más claro que sí miren en en los laboratorios nosotros tenemos unas tarjetas de desarrollo con una tecnología que se llama FPGA aquí en esta en esta foto que tengo es la tarjeta que está aquí del lado derecho ok entonces de hecho voy a colocar aquí esto para que lo vean miren aquí yo estoy viendo en mi navegador la tarjeta que está aquí en la foto aquí yo estoy aquí yo estoy conectado en este instante de manera remota al servidor y lo que yo veo en este video es la imagen de mi tarjeta ¿cómo me conecto de manera remota? ah utilizo un sistema embebido este es lo que tengo aquí del lado izquierdo que está conectado a la tarjeta del lado derecho y aquí en este servidor yo tengo bueno en este sistema embebido tengo implementados un servidor que manda el video de la tarjeta y otro servidor que me permite conectarme de manera remota ok entonces aquí ya tengo mi video y aquí yo estoy conectado a la tarjeta aquí yo ya estoy adentro del sistema remoto desde mi casa y entonces yo aquí ya puedo manipular la tarjeta puedo colocar aquí uno de los una de las prácticas la puedo colocar y aquí en el lado derecho observen cómo se quita lo que aparece aquí y aparece un nuevo programa ok entonces yo ya acabo de manipular mi tarjeta desde casa ok utilizando esta aplicación y los estudiantes aquí probaban todas sus prácticas de esta misma manera programaban ¿qué asignaturas son? son asignaturas del área de diseño de sistemas digitales los cuales tenemos nosotros tenemos tres asignaturas que son fundamentos de diseño digital diseño de sistemas digitales y arquitectura de computadoras y las tres utilizan este mismo sistema que está en el laboratorio ¿y qué tan costoso es la implementación de este tipo de equipamiento? ok en cuanto a costo la infraestructura bueno estas tarjetas ya están en el laboratorio esas simplemente las pusimos aquí y lo que se hizo fue la adquisición de los sistemas embebidos esta es una Raspberry Pi no es Arduino es una Raspberry Pi es un sistema se le llama sistema en chip y tiene un procesador mucho más robusto que un Arduino ok todo esto la Raspberry la camarita que está ubicada aquí arriba esta es la camarita y todos los aditamentos no es un costo de unos dos mil quinientos pesos por equipo ok es un costo muy bajo en comparación de sistemas comerciales de algunas empresas es muy bajo el costo diez veces el costo menor a lo que tengo con un equipo comercial industrial pero esto bueno es desarrollado por nosotros totalmente desarrollado por nosotros y se tienen dos equipos de estos entonces dos mil quinientos por doce y eso es el costo que nosotros invertimos para los laboratorios remotos perfecto en cuestión de desarrollo de competencias en los estudiantes el hacerlo de forma de remota que tan complejo o aprendieron mucho más rápido es una muy buena pregunta este los estudiantes aprendían esto muy rápido estoy hablando de que en una sesión de hora y media yo explicaba cómo utilizar el laboratorio ok y eso era suficiente para que los estudiantes empezaran a utilizar los estudiantes como son del área de ingeniería en sistemas ya tienen pues los antecedentes de sus materias y pues lo que ocupábamos aquí era lo que ellos ya habían visto en sus cursos de sistemas operativos y de redes principalmente entonces el estudiante en hora y media le explicábamos el procedimiento de uso del equipo y con eso era suficiente para que ya pudieran empezar a interactuar si es realmente rápido muy muy rápido la curva de aprendizaje para el alumno perdón por el interrogatorio pero si me causa mucha curiosidad porque yo he trabajado con tarjetas y también he trabajado de forma remota con estudiantes de programación este bueno hace algunos años pero me llamó la atención porque por ejemplo ¿qué tanto favoreció el trabajo colaborativo? si es que lo puede haber también excelente pregunta cuando nosotros empezamos a hacer el uso del laboratorio lo primero que empezamos a ver es la forma de autoorganización de los equipos ok en en un esquema presencial tenemos horarios bien definidos es muy rígido el asunto ¿no? de 7 a 8 y media grupo 1 de 8 y media 10 grupo 2 y así sucesivamente entonces cuando elaboramos esto pensábamos seguir ese esquema decir ah pues que el laboratorio remoto lo ocupe de 7 a 8 y media el grupo 1 de 8 y media 10 el grupo 2 de la misma manera como lo hacíamos en el presencial y nos dimos cuenta que eso este no era lo más adecuado porque dejamos el laboratorio totalmente disponible 24 horas del día 7 días de la semana y dejamos que los estudiantes hicieran su autoorganización y hicieran su trabajo colaborativo de manera autónoma los dejamos a ellos y nos dimos cuenta que los alumnos se autoorganizaban y se comunicaban entre ellos utilizando el whatsapp la herramienta principal este hacían sus grupos para uso de tarjetas hacían sus grupos entre el los miembros del equipo y entre ellos mismos se autoorganizaban y se ponían de acuerdo para la prueba de las prácticas este se comunicaban entre ellos y ya ya no era necesario ni siquiera la intervención del docente entre ellos mismos se auto resolvían sus dudas así es y al final este se organizaban en los tiempos de uso de tarjeta ok entonces nos dimos cuenta que el trabajo colaborativo autoorganización la forma de autoorganización y su autonomía era un algo que ellos mismos este pudieron fortalecer sin necesidad de la intervención docente simplemente les decíamos aquí están los equipos aquí están sus cuentas y ustedes adelante ocúpelo y ellos solitos hacían todo exacto yo creo que aquí es un ejemplo claro de cómo justamente favorecer la autorregulación y la autonomía porque entre luego a veces pensamos que organizando nosotros este pudiéramos favorecer y no al contrario entre esa libertad está el desarrollo y el favorecimiento de la autonomía y de la autorregulación gracias muy amable muy interesante este proyecto sí muchas gracias doctora tenía por aquí la profesora Lorena adelante maestra Lorena a lo mejor es un micrófono sí tienes un micrófono deshabilitado profesor Juan Adolfo mientras la profesora bueno yo tenemos que dar una felicitación de hecho me parece que pues de manera anticipada se ha visto que efectivamente es necesario el uso de la tecnología sobre todo como dije en las áreas en las que se necesitan hacer prácticas no solo electrónica química física muchas cosas en las que bueno el alumno y cómo puede verificar si realmente esos conceptos pues son correctos o desconocimientos entonces es un aspecto pues fundamental ese uso de laboratorios remotos más que nada es eso pues felicitaciones gracias muchísimas gracias profesor Juan Adolfo ahora si ya me escucha adelante profesora Lorena perdón es que aquí mi internet está como que quiere y no quiere funcionar primero que nada felicidades este por el trabajo y yo decía yo que más que hacer algún comentario la verdad con lo que usted nos presenta yo lo quisiera invitar a lo mejor no es el medio no es la hora no es el momento a una conferencia en mi institución nosotros tenemos o estoy en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y la verdad pues no pasa ya de lo que trabajan con las tarjetas de Arduino y hacer más que nosotros utilizamos más que los laboratorios remotos y la red en mi caso pues también hay acorto con la asignatura de sistemas operativos que es parte fundamental también para lo que decía hace un momento conocimientos previos a esto que están utilizando entonces pues la verdad es un es un trabajo que va un poquito más allá de entonces si hay la oportunidad en algún momento que nos pudiera apoyar con algo pues estaría igual muchas gracias le agradezco el correo gracias sí 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 no hay ningún problema en cualquier momento podemos platicar y agendar una plática ese sería todo muchísimas gracias y felicidades gracias gracias bien pues esta fue la última presentación de este conversatorio entonces pues en nombre de la sociedad mexicana de computación en la educación le damos las gracias a todos los ponentes y asistentes a este segundo conversatorio del 35º Simposto Internacional SOMES muchas gracias a todas y todos por la asistencia y la participación con las diferentes ponencias y temáticas que nos estuvieron este platicando el día de hoy muchas gracias muchas gracias hasta luego saludos hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego excelente día gracias igualmente tengan buen día todos y todas gracias Gracias.